Cada día es una oportunidad de hacer de nuestro país un lugar mejor e impactar en la vida de las personas a través de nuestras acciones y nuestro trabajo. En Ani creemos que Uruguay es el país de la innovación y también de la ciencia y la investigación. Y detrás de cada proyecto que apoyamos, cada hito logrado, cada resultado obtenido y cada equipo de trabajo dándolo todo por transformar sus ideas en realidad, hay grandes historias que merecen ser contadas. Es por eso que la mejor manera de celebrar nuestros 15 años es contar estas historias a través de sus protagonistas, de las uruguayas y uruguayos que hacen esto posible. Desde las historias de esos pequeños curiosos que descubren la felicidad en el saber y en la satisfacción de encontrar respuestas, hasta la de esos grandes que no perderán nunca la curiosidad de un niño. Desde los pioneros investigadores uruguayos que hicieron en un país joven tierra fértil para la ciencia hasta quienes hoy nos enorgullecen en el mundo poniéndonos a la vanguardia del conocimiento. Pero también investigadores anónimos, silenciosos, los que se saben miembros de un equipo y reafirman que su fortaleza es la colaboración y el trabajo en conjunto. Son los hombres y mujeres de pura vocación y entrega, con un toque de obsesión por encontrar respuestas. Incansables buscadores que no se dejan ganar por el tiempo. Buscando día y noche respuestas a sus preguntas, analizando datos, experimentando, estudiando y pensando otros caminos. Son tiempos de aciertos, desaciertos, risas, llanto, enojo, esperanza. Hasta que de repente, Eurek, aparece esa respuesta que a veces tarda años e incluso generaciones de investigadores que se van pasando el legado del saber. Porque son aquellos de cuyo trabajo nos beneficiamos todos como sociedad, muchas veces sin saberlo. Hombres y mujeres fundamentales para construir un país mejor. Un Uruguay más productivo, con mayor desarrollo social, sostenible y referente a nivel mundial. Un gran país, llamado a hacer cosas increíbles. Bienvenidos a Eureka, un espacio para reconocer el valor de la ciencia y la investigación. Y el aporte e inspiración que quienes hacen ciencia, vuelcan al Uruguay. ANI, 15 años impulsando historias que transforman al país. ANI, I. I. I e... I. ¡Gracias!